¡Muchas gracias! Un buen escritor no necesariamente es un buen tuitero o un buen bloguero, un buen bloguero tampoco necesariamente es un buen escritor, son lenguajes distintos y hay que saber qué poner en qué tipo de redes sociales. Yo creo que los escritores son afortunados en Twitter porque ya existía este género que son los aforismos, que es una línea o dos en donde tienes que dar un gancho al hígado, no tienes tiempo para desperdiciar, no tienes caracteres. Hay dos cuentos cortos muy famosos, uno es de Augusto Monterroso que supuestamente es el cuento más corto del mundo que es y cuando despertó el dinosaurio seguía ahí. Y hay otro de Hemingway que es brutal que dice, vendo zapatos para bebé jamás usados. ¿Qué es lo que te dice eso? Ya tienes toda una historia pero aquí además tienes como este gancho al hígado. Creo que los escritores han sabido aprovechar Twitter mejor que Facebook utilizando estas líneas. Yo tengo por ejemplo de mis favoritos, Francisco Hinojosa, es muy chistoso, tiene uno que dice, hoy en la mañana me veía el espejo y me engenté. Es que Pancho es muy chistoso. Claro, claro. Guillermo Fadanelli que es un escritor también muy conocido. Sí, mexicano por supuesto. Dice, cuando escucho a alguien decir una persona de mi posición siempre pienso en un perro. Oye, pero además es interesante porque como comentabas, algunos pudieran ser, aunque tienen este oficio de escribir, también no son muy buenos tuiteros, ¿no? Hay un tuitero muy famoso que además ha hecho una gran carrera, ya era exitoso, que es Marco Colín, un diseñador. Y se hizo muy popular en Twitter porque es muy chistoso y pone sus monitos en Twitter y hace muchos ejercicios y él decía algo bien interesante. El Twitter a veces es como el dinero. Si eres, si tienes muy poca clase, te vas a comprar cosas muy ostentosas y de mal gusto y vas a exhibir tu mal gusto. Si eres muy idiota, pues vas a gastar tu dinero de una manera muy idiota y si tienes gusto vas a invertir. Entonces sí te expone un poco en tu arrogancia, en tu melodrama, en tu inteligencia, en tu tontería, ¿no? Sí, y estar expresando justamente el día a día, creo que sí, de alguna manera sí representas algo que estás pensando a la forma de escribir. Y comentaban que, bueno, escribir en Twitter o en redes sociales, lo platicaba con Fidel, que bueno, pues es tener buen aliento, ¿no? Escribir bien y tener buena ortografía es como tener buen aliento en las redes sociales, ¿no? Sí, absolutamente. Claro, claro. Ahora, estos escritores que tú sigues han llegado en algún problema en una guerra que es también una ley de las redes sociales. Que pronto no falta quien se ponga a cercanía. No los entienda exactamente. Y ataque y ellos respondan. Ha habido pleitos famosos de escritores famosos en Twitter como Fabricio Mejía Madrid, que él siempre se mete en pleitos con todos. ¿No? Tú sabes si agarras, te enganchas o no. Y se ha peleado con los Krause muchísimo, ¿no? Por diferentes temas. También en este caso de Leo Zuckerman junto con Chucho Silva Gerso, también hubo ahí carrilla. Pero tú sabes si le entras o no le entras. Y es a veces muy divertido para los que no le entramos y nada más estar viendo el chismerío. No tanto un problema con la red social, pero sí utilizarla para lanzar indirectas o a pleito abierto, ¿no? No, claro. Les recomiendo también a Luis Felipe Favre, que es un poeta extraordinario. Dice, principalmente Don Quijote ha servido de inspiración a algunas de las pinturas y esculturas más espantosas de la humanidad. ¿Sí, cierto? O sea, fue uno horrible estas esculturas. No, bueno, las venden, estás hasta comiendo y ya te llevan alguna figurita, ¿no? O sea, ¿quién no tiene uno esta de alambre en su casa? Oye, voy a decir una mala palabra, pero dice, si así como no sentí el temblor, no sintiera tus chinaderas. O sea, ese es muy bueno. ¿De quién es ese? De Luis Felipe Favre. Entonces, sí hay veces que son aforismos o son micro cuentos. De hecho, te comentaba, Fidel, que ha habido, por ejemplo, hubo en el Fondo de Cultura Económica una noche de una competencia de micro cuentos. Había tres tuiteros famosones o, bueno, con popularidad y les daban un tema. Y entonces, en ese momento tenían que hacer micro cuentos y se les otorgó un premio de 30 mil pesos. Entonces, esto es saber aprovechar la red social a favor de la literatura. Hay chavos como Ashauri, que él empezó poniendo tweets muy chistosos, muy sexosos, muy políticamente incorrectos. Y ya tiene publicado dos libros. Porque funcionó como escritor, no siempre pasa, pero funciona. Muy bien. Y bueno, pues, quien quiera seguirte, Mariana, tú estás también en Twitter, ¿cómo? Sí, arroba, soy Mariana H. Ok, soy Mariana H. Muy bien. Y bueno, ¿y si escribe seguido o...? Sí, depende del humor, pero sí, 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 tuitero. Ok, excelente. Bueno, pues, muchas gracias, Mariana. Espero que vengas más seguido por acá con algún tema, pues ya sea de música, que sabemos que también hay... Ah, los músicos en Twitter también, sí. Esos son más mentos. Podemos hablar de eso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.